¿Cómo se ha convertido en los 11 años? Y de saber desde el interior que esto es lo que me hacía feliz, esto es lo que me generaba más pasión, lo que despertaba mayor interés, desarrolló 12 compañías, algunas exitosas, otras no, pero lo importante es que nos hemos animado a saltar, que es pasar del lado de la desprotección por crear algo nuevo que no existe, pero que tiene mucho valor para la sociedad. Alamagula.com es un proyecto que nace en el 2009 entre cuatro emprendedores, yo soy uno de ellos, Santiago de Ño y tres socios cordobeses, nace del interior del país y lo que nos habíamos fijado es que había una enorme oportunidad en el sector de clasificados online para poder desarrollar una compañía regional, en donde no había jugadores globales y donde los locales, digamos, no estaban escalando en el mundo, aquí en toda la región, yo he sido general manager para Latinoamérica y ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora, pero ha durado un tiempo y lo mío no es la corporación. Bueno, he saltado de nuevo al vacío para crear una nueva compañía que se llama segundoagar.com, que es una central de reservas de alquileres vacacionales en destinos vacacionales y que soluciona a las familias, sobre todo los que viajan a las familias locales, que tienen un problema muy grande para encontrar la casa a donde se van a ir a vacacionar, de una manera rápida, fácil, pero también que tengan muchísimo contenido y que sea la misma experiencia en buscar en Mar del Plata, en la Serena de Chile, Río de Janeiro o en Playa del Carmen. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere emprender, pero que todavía no se anima, ¿qué le dirías? Creé en vos, ponéle toda la energía a cada una de las conversaciones que tienes, ya sean amigos, inversores, potenciales aliados, empleados, proveedores, convencelos de que lo tuyo hoy no existe y que eso es una enorme oportunidad, que si ustedes lo desarrollan, pueden llegar a tener una gran chance de tener éxito, ganar dinero y obviamente prestigio. Y sobre todas las cosas que para el público de aquí, de local, es creer y convencerse uno mismo de que se puede, Salta, se puede desde la región del NOA, como lo hemos hecho en Alamaula, que no hemos pasado por Buenos Aires y fuimos directamente desde Córdoba y Santiago del Estero al Silicon Valley a buscar los inversores. Se puede, lo primero es convencerse uno mismo. ¿Se puede ser inversor en Argentina? ¿Se puede emprender y conseguir asesoramiento de inversores en Argentina? Se puede ser inversor en Argentina, por supuesto, creo que hay buenas oportunidades de inversión para los inversores, creo que tenemos que crear un ecosistema inversor, la verdad es que si bien hoy algunas de las condiciones macro no están dadas para ser inversor, creo que hay tantas oportunidades justamente por la falta de inversión, que se produce una ventana de oportunidad para el inversor que le permite encontrar oportunidades a muy buena rentabilidad, pero bueno, uno tiene que tomar la decisión de si está dispuesto a metarse en capital de riesgo o no capital de riesgo, teniendo en cuenta que este tipo de empresas tienen un alto porcentaje de volatilidad y que eventualmente puede fracasar. ¿Y una emprendedora aquí en Argentina, es fácil entrar en contacto con inversores? Bueno, dependiendo del rango de inversión, no es lo mismo estar buscando 50.000, 100.000 dólares que estar buscando un millón de dólares. Si uno está buscando 50.000, 100.000 dólares, hoy el ecosistema tiene un ecosistema de ángeles, de redes de ángeles, inversores, aceleradoras, incubadoras, incluso los propios gobiernos en alguna provincial y en alguna nacional, en algunos proyectos aporta ANR o financiamiento para este tipo de proyectos, pero claro, para lo que es escalabilidad del proyecto y llevar adelante ya un proyecto más ambicioso, hay una escasez de inversión en proyectos que están buscando arriba de 500.000 dólares de inversión, con lo cual hay que generar ese ámbito para que se puedan generar o crear fondos privados y públicos que puedan apostar estos nuevos proyectos en su fase 2, que sería la fase de escalabilidad del proyecto.